La vida de Juan estaba truncada desde hace años por una hernia de disco. Sentía que no iba al ritmo de los demás, concretamente al de su novia María. Le inundaban los miedos, que si ella le dejaría porque se aburriría de él, que si él era una carga... Su estado físico comenzó a afectarle a su salud mental. Entonces decidió dar un paso adelante y llamó a la clínica del doctor Mosqueira. El doctor comprobó la resonancia, hizo un examen físico y dio con un diagnóstico certero. Había que operar. Todo salió según lo esperado y a las 24 horas recibió el alta. Libre de miedos, Juan hace vida normal. Le propuso matrimonio a María y éste le confesó que se intervino por ella. Ella le dijo que nunca lo hubiese dejado y que todos los miedos e inseguridades estaban en su cabeza. Felicitó a Juan por su iniciativa y le hizo entender que nunca debe hacer las cosas por lo demás. Que el amor verdadero empieza por uno mismo.